¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están, amiguitos? Hace mucho que no los veía. El día de hoy les voy a enseñar cómo transferir su WhatsApp de su teléfono viejo a un teléfono más nuevo. Y sin perder sus contactos y sin perder sus mensajes. Así que acompáñame a ver esta historia. Bueno, no historia. Acompáñame a ver este. Para esto vámonos a nuestro WhatsApp. Dentro de nuestro WhatsApp, primero, antes que nada, hay que asegurarnos que la copia de seguridad esté activada y sea lo más reciente que podamos. Entonces vamos a darle aquí, en los tres puntitos, nos vamos a ajustes, después vamos a chats y en copia de seguridad. Aquí vemos que no tengo ninguna copia de seguridad. Ahí dice nunca, ¿no? Bueno, ahí se enfocará. Ahí diría que nunca, ¿no? A ver, enfocarle. Mira, una copia. Entonces, como dice que nunca, vamos a hacer, vamos a guardar una copia. Se está creando la copia. No, no enfoca. Cámara, vea. No enfoca. Ahí está, ¿no? Está haciendo la copia de seguridad. Entonces, ya, mientras que está haciendo la copia de seguridad, en nuestro otro teléfono vamos a ver si tenemos ya la aplicación de WhatsApp instalada. Creo que no. Así que vamos al teléfono, buscamos WhatsApp, le damos en instalar. Y ya está instalándose en nuestro nuevo teléfono, mientras que aquí ya terminó. Dice, aunque dice aquí local, pero no, entonces la hicimos mal. Hay que hacerla en Google Drive. Guardar en Google Drive. En este caso vamos a ponerle diario. Seleccionamos nuestra cuenta. Y aquí dice que en Google Drive tenía ya una copia de seguridad del 2017. Así que vamos a darle en guardar. ¿2017? No. Ahí lo vieron la fecha. Entonces, en lo que se guarda, aquí ya se instaló. Vamos a darle a abrir. Y ya nada más sería cuestión de poner, bueno. Ya que se termine la copia hay que pasar el chip de aquí a acá. Y ya le ponemos el número y vamos a ver qué pasa. Obvio, mi número va a estar censurado, ¿no? Y también los correos van a estar censurados. Así que antes de hacerle nuestra copia de seguridad para poder subir nuestros archivos, conviene checar el uso y almacenamiento. ¿Dónde está esto? Está en ajustes. Se van a ajustes, se van a datos y almacenamiento. Le pican aquí en uso de almacenamiento. Y aquí van a ver todos los chats. Con todos, cada uno de los... Del tamaño que tengan ocupado cada uno. Por ejemplo, pueden seleccionar los que... Los que ya no son importantes y los eliminan. Pueden eliminar... Bueno, por ejemplo... Pueden eliminar... Cuando le dan a liberar espacio. Pueden eliminar las fotos, los stickers, los videos o los mensajes. Normalmente hay que borrar nada más las fotos, ¿no? Borramos fotos, stickers y videos, ¿no? Y los eliminamos. ¿Qué hace esto? Pues nos libera el espacio. Por ejemplo, si tenemos aquí nada más tres videos, ¿no está, no? Está ocupando 24 megas. O sea, todo esto nos va a costar tiempo de actualización y tanto tiempo de respaldo. Así que, pues, le damos en... En liberar espacio. Seleccionamos todo. Y ya. ¿Para qué? Para que ya lo que se suba al final, pues sea... Sea poquito lo del respaldo y ya quede, ¿no? Era en chats. Chats. Copia de seguridad. Checamos aquí la última copia de seguridad de ese teléfono. Es del... Botón de clicado. Es del 19 de abril. Y son 100 megas. Pues vamos a darle una actualización. Una actualización para que se guarde. Y se va a subir lo de ahorita. Que tenga ahí el teléfono. Si se dan cuenta, ya borramos mucho y deben de ser menos de 100 megas. Bueno, como ciento y tantos megas, ¿no? Iguales son como van a ser como 100 megas. Entonces ahí va preparando. 236 megabytes. Pues hay que esperar a que se suba todo el respaldo y continuamos con el video. Entonces ya nos aseguramos de que diga Google Drive la actualización. Porque si es de ese local, solo va a ser en el teléfono. No nos sirve. Tiene que ser en Google Drive. Son 220 megabytes. Perfecto. Entonces ya hay que extraemos la SIM de aquí para ponerlo en el nuevo teléfono. Ok, entonces nada más recordando rápidamente. Es en los tres puntitos. Ajustes. Chat. Copia de seguridad. Y vemos que ya está en Google Drive a la hora más reciente del día de hoy. Ahí lo vemos, ¿no? Entonces ya está. Vamos a iniciar sesión de WhatsApp en ese teléfono. Ya instalamos la aplicación. Vamos a introducir nuestro código de país. Sabemos que es México. Ponemos nuestro número. Le damos siguiente. Se va a pasar a verificar. Decimos que es correcto. Entonces nos debe de llegar un WhatsApp. Aquí. Bueno, ya una vez introducido el código. Debe de llegar rápido. Si no, le dan en llamar y les llaman, ¿no? Entonces ya le damos en... Si le van a dar en llamar, no tienen ese número con una pluma en algún lado. Entonces ya le dan en... Para encontrar, dice que busca la restauración de Google Drive. Eso es lo que les decía. En Google Drive. Le damos en continuar. Le damos en permitir. Permitir. Ya encontró. Ya ven aquí les decía. Hace 45 minutos fue creada la copia de restauración. Eso fue lo que se tardó en subir la información. Entonces ya. Le damos en el botoncito de restaurar. Entonces ya se va a empezar a bajar la información. Y ya le damos en siguiente. Metamos. El nombre. Entonces se dan cuenta. Ahí está. Todos los WhatsApp. Y se están restaurando ya las... ¿Cómo se llaman? Los chats y todo eso, ¿no? Los otros megas que faltaban. Primero se restauran todos los mensajes. Y ya después se restauran todos los... Los contactos. Bueno, no los contactos. Sino las imágenes, fotos y videos que hayan subido. Podemos entrar aquí. A ver este chat. Y ahí está. Las fotos que envié. Y eso. Como no le borré nada de este chat. Ahí está, ¿no? Ahí quedó. Ahí quedó. Igual el... Eso sería todo por el día de hoy. Este fue un video rápido de cómo... De cómo... Restaurar sus contactos de WhatsApp. No, los contactos... Cómo hacer el respaldo de seguridad para un nuevo teléfono. Así que denle like a este video. Sé que está todo feo, pero no importa. Dale like. Gracias. Gracias. Gracias.